Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Las fábricas de tabaco en el norte del país Han incrementado sus ventas Por ende más trabajo de mano de obra Para los lugareños Detalles en el siguiente reporte De Roberto Mora La hoja bonita, la presentación Una vez que ellos terminan Que por medio hacen unos 400 puros al día Pasan a los cuartos que vos viste Que son desecados Ahí el puro comienza a maridar De aquí pues ya se ponen en las cajas de privación Y ya van a exportar a Estados Unidos Esteli goza de una excepción Mientras el resto de zonas francas del país Están enfrentando una crisis En Esteli las fábricas de puros Están gozando de un incremento De los pedidos de puros Desde los Estados Unidos Desde hace unos dos meses Quizás para combatir los nervios Consumen más puros Dijo en tono de broma Don Ismael Fernández González Uno de los directores de la AJ Fernández Sigars Refiriéndose al incremento De los pedidos de este producto nicaragüense Desde los Estados Unidos Lo cual ha generado Una mayor cantidad de trabajos Nosotros hemos incrementado Un 20% Bueno estamos full en todas las áreas Aquí es 1.250, 1.200 trabajadores Exactamente la cifra no la tengo Pero oscila entre 1.150 y 1.200 Actualmente Pero aquí lo que es la rama del tabaco En Esteli está full en todos los casos Entonces ahora estamos trabajando A plenitud Como nunca ¿Cuánto maneja la cifra? ¿Cuánto se estaría exportando ahorita? Nosotros estamos exportando A alrededor de 2 millones de puros mensuales Una fuente de la cámara nicaragüense del tabaco Informó que además de la AJ Fernández El resto de fábricas como la Drew Stay La Plasencia Sigars La Pensa My Father Entre otras Están registrando también Un incremento de los pedidos A diferencia del comportamiento De inicios de este año Cuando por ejemplo En el mes de enero Hubo una reducción Hasta del 6% De los pedidos Desde los Estados Unidos Los consumidores norteamericanos Últimamente Están consumiendo más El puro nicaragüense La fábrica AJ Fernández Que tiene más de mil trabajadores Se ha mantenido elaborando Pero con estrictas medidas De prevención del COVID-19 Por lo que a pesar de que se registraron Casos de trabajadores contagiados Incluyendo el mismo Ismael Fernández Uno de los directivos Manifestó Que no han tenido muertes Hemos tenido muy pocos casos En la empresa Porque aquí se Generalizaron las medidas Desde el punto de vista De entrada En las áreas La mascarilla Los elementos de limpieza Abón Alcohol Todo eso se mantuvo Constantemente Y la educación De los trabajadores también La doctora Dio conferencias Y tenemos una clínica Que atiende a los trabajadores ¿Y en algún momento Tuvieron casos De trabajadores? Muy pocos Que tenían síntomas Pero han habido Que se manifestaron Después con COVID Tres o cuatro casos Muy pocos Y a mí sí me dio el COVID ¿Le dio el COVID? Sí, tuve el COVID Gracias a Dios salí bien No tuve el problema Con la edición De Adil Sombriones Reportó desde Estelí Para Voces en Libertad Roberto Mora Un joven de 23 años Fue baleado Por sujetos motorizados Que intentaron robarle En la ciudad de Río Blanco Así lo vemos En el siguiente reporte De David Mendoza Delincuentes Trataron de robar El dinero De la venta del día De una empresa De bebidas gaseosas A un joven Identificado Como Jorge Urbina Granado De 23 años De edad La víctima Al no detener la marcha Uno de los delincuentes Que se movilizaba En motocicleta Le disparó Este como pudo Logró llegar Al centro de salud Denis Gutiérrez De la ciudad De Río Blanco Urbina Después de ser Atendido Por galenos De turno Fue trasladado Al hospital César Amador Molina De la ciudad De Matagalpa El hecho Se registró Salida a Matiguás Cerca del monumento De la virgen De la ciudad De Río Blanco Dale projetos Montala Para arriba Pómalo el tiempo Una llamada Para Hacer Una de las gentes Y Le trasladamos Al joven Jorge Luis Urbina Granado De 24 años Herido Por armas de fuego En el Tórax Luego Le trasladamos Del centro de salud Río Blanco Al hospital Regional Matagalpa Estamos siempre Trabajando Tentando La gente Los delincuentes Lograron Darse a la fuga Mientras La población De Río Blanco Ya tiene Más de cuatro Semanas De venir Reportando Robos Por sujetos Que hacen De la suya Sin importar La hora Para Voces En Libertad David Mendoza Alrededor De 2.000 Productores De Matagalpa Replican Prácticas De agricultura De conservación Como parte De un proyecto Ejecutado Por Caritas De Nicaragua Si lo vemos En el siguiente Reporte De República 18 La disponibilidad De agua En el suelo Es uno De los factores De producción Más importante Para la pequeña Agricultura En Nicaragua Los principios De la agricultura De conservación Fueron llevados A 34 Comunidades De los municipios De Darío Cebaco San Dionisio Esquipulas Y Matagalpa En estos municipios Del departamento De Matagalpa Caritas Diosesana Concluye Con buenos resultados El proyecto Regional Agua y suelo Para la agricultura Asa Que se desarrolla Desde el 2016 El enfoque De trabajo Fue a través De parcelas De investigación O parcelas Pareadas Parcelas Que recibían Un tratamiento Y parcelas Donde el productor Hacía su trabajo Tradicional Tenemos datos De cómo estaba Una parcela En el 2016 Y hoy en día Podemos argumentar Que esa parcela Cómo ha mejorado La materia orgánica En estos cinco años Y qué hemos hecho Para que esa materia Orgánica mejore Un suelo Entre mayor materia Orgánica tenga Va a ser un suelo Más productivo Un suelo Que al productor Le va a permitir Bajar sus costos Y le va a permitir Mejorar sus ganancias En cuanto a rendimiento Uno de los principios De agricultura De conservación Promovido Entre los productores Atendidos Con este proyecto Fue el de cobertura Permanente Que ayuda A mantener Mayor humedad Y microorganismos Que contribuyen A mejorar el suelo También se promovió La rotación De cultivo La fertilización Y el enfoque De trabajo Asocio de cultivo Incorporando Leguminosas En asocio Con maíz Entre más productores Que conserven Su suelo Que hagan Rotaciones De cultivo Que mantengan Sus bosques Vamos a ver Que el agua Va a infiltrar De una manera Más despacio No como Cuando un suelo Es pelado El agua cae Y corre directamente Al río La idea Es que todas Estas prácticas De agricultura De agricultura De conservación Sean difundidas Con instituciones Con universidades Con escuelas Y organizaciones Para poder sumar A más productores Aunque el proyecto Atendió directamente A 325 productores Con un núcleo De 21 productores De investigación En la actualidad Hay alrededor De 2.000 productores Replicando Estas prácticas De conservación De suelo Y agua Lo que permitirá Aumentar La resiliencia A la variabilidad Climática Este es un reporte De República 18 Para Voces En Libertad El sector ganadero De Chontales Se muestra sumamente Preocupado Por la inseguridad En el campo Así lo vemos En el siguiente reporte De Radio Camuapa Los productores Tenemos Armas de cacería Que son para Tiros de las fincas Digamos Que no están Podemos sacar Las exportaciones De armas En la policía Para ese fin Pero Nunca es Una de las cosas Que siempre Pedimos Es que haya patrullidad En la zona Para que el delincuente Mire que Que uno no está solo La producción ganadera En Camuapa Es una de las más fuertes Del país La actividad Está orientada En dos productos La carne Y la leche El presidente De la cooperativa Maciguito Ingeniero Francisco Aragón Asegura Que actualmente Acopian Más de 100.000 litros De leche por día Generando Un constante Movimiento De dinero En la comunidad Por lo que demandan Mayor seguridad En el campo Sabemos Que por el momento Si se ha dado Robo En algunos lugares Como la tablazón Al lado De los platanares Al lado De Monteverde El Vallado O De Zabalar Pero no ha sido En volumen De cambio En este momento ¿Verdad? Estamos siempre Pidiéndole Que nos apoye Que nos apoye En sus medios Para que nos ayuden La señora Dina Reyes Es productora Y ha ocupado Importantes cargos En organizaciones Del sector ganadero Ella asegura Que el avigiato Es uno de los delitos Que más preocupa Se ha incrementado Muchísimo El robo Y otra modalidad Que están incrementando Es matar Y destazar Las reses Y solo encontrar El cuero Con las patas Y la cabeza Porque nuestro sueño Que debería ser Plácido En nuestras noches Pues yo creo Que hay un sentido Que está de alerta Siempre Que está pasando Por nuestro ganado Que está pasando Si a lo mejor Pueden llegar A mi casa A hacer un asalto Cosas así Entonces yo pienso Que de esa manera La gran mayoría De nuestros ganaderos Está preocupado No va a dormir tranquilo Y pienso Que estamos nosotros Un poco Desprotegidos Reyes cuestiona La respuesta tardía De las autoridades Cuando se les llama Para que atiendan Un caso de avigiato Hay debilidades Dentro de la policía Que no vamos a entrar A señalar Esto y el otro Que hay debilidades Hay debilidades Y que la policía A veces no cumple Su función Como tiene que ser Y es cierto Porque yo A qué me Te digo yo Cuando yo fui afectada El comisionado Yo le llamé A las 8 de la mañana Y la policía A qué hora llegó A las 6 de la tarde Cuando ya la vaquilla Ya la había encontrado A ese punto Es que yo voy ¿Por qué la policía O una comarca Tan cerca Llegó hasta las 6 de la tarde? ¿Cuál es la justificación? Guatán ¿Qué dicen? No tenemos Para la gasolina Juan Carlos Hay un presupuesto Y me van a mí Y yo Soy Dina Reyes Y yo lo siento Pero la cosa Cuando va Como la cosa Para mí En mi entender No es correcto Lo tengo que decir Si hay un presupuesto nacional Para que la policía Se movilice Se tiene que movilizar Porque hay un presupuesto nacional Para combustible Y para alimentos Para estos policías Porque esta policía Va a tener tantas limitaciones Que van a decir No puede mover una moto Porque no hay gasolina O no puedo mover Esta camioneta Porque no hay gasolina A eso no entiendo yo No lo logro entender Por qué Si hay un presupuesto nacional Para estos gastos Según el informe anual 2019 Preparado por la policía El avigiato Tuvo un registro De 1.073 denuncias A nivel nacional Según este informe Hubo un incremento Del 18% Con relación Al año 2018 El ingeniero Francisco Aragón Habla del avigiato Como una de las principales Preocupaciones Del sector ganadero Una de las preocupaciones Que tenemos siempre Todo el tiempo La tenemos Es el problema El avigiato Y en eso hemos notado Que el ejército Incide mucho Entonces por eso Siempre hemos pedido Los productores De todo el municipio De Camojo Productores organizados Que el ejército Y la misma policía Pues que lo más El ejército Haga sus patrullajes En las zonas rurales Para estar protegidos Para no dejarles El campo abierto A los avigiatos Que son Digamos que son La plaga Que ha existido Por siempre Según la policía El avigiato Ocupa El sexto lugar En la incidencia De delitos A nivel nacional Aunque los productores No siempre ponen Las denuncias En las delegaciones Desde Camoapa Para Voces en Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeira Este jueves Arribó a tierras Nicaragüenses El cuerpo de Eliezer Blandón Fallecido en España Por un golpe de calor Veamos el siguiente Reporte de Nicaragua Actual De las 3 y 30 Minutos de la tarde De este jueves 27 de agosto Arribó a suelo Nicaragüense El cuerpo de Eliezer Blandón Quien lamentablemente Falleció Por un golpe de calor Cuando laboraba En una zona Agrícola De España Este lamentable hecho Ocurrió el pasado Primero de agosto Cuando Blandón Se encontraba En una parcela De sandías Y las temperaturas Subieron arriba De 44 grados Por lo que se desmayó Pero no fue auxiliado Luego lo llevaron A un puesto De salud Donde lo dejaron Abandonado En las afueras De este puesto De salud Luego lo trasladaron A un hospital Pero lamentablemente Ahí falleció Según la plataforma Digital Despacho 505 La cual difundió Esta noticia La muerte Del nicaragüense Sacó a luz La explotación Laboral Que él Y otros jornaleros Sufrían En la plantación De vegetales Y frutas Ubicadas Al sureste De España Donde trabajaba De manera irregular Según Despacho 505 Amistades Y algunos medios De comunicación De Ginoteca Realizaron Un Hablatón Para recaudar Fondos Y así Ayudar En su repatriación Vamos a dejar Parte del ambiente Cuando salía El féretro De En este caso Del aeropuerto Internacional De Managua La caravana De familia Allá va El cuerpo Y los familiares Van Acá Ya se dirigen A Ginoteca Van allá Verdad Lo que es El El cuerpo De Eliezer Blandón Cines Restaurantes Y negocios Turísticos Reabren Con estrictas Medidas De seguridad Así lo vemos En el siguiente Reporte De despacho 505 Uso Obligatorio De mascarillas Y distancia De seguridad En los cines Desinfección De mesa Tras cada uso Y envíos De comida A domicilio En los restaurantes Son algunas De las medidas De reapertura De negocios En Nicaragua Debido A la pandemia El sector Privado Inició El proceso De reapertura De negocios En Nicaragua En varias De sus actividades Económicas Cerradas Por casi Cinco Meses Tras reportarse El primer contagio Del nuevo Coronavirus A mediados De marzo Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les invito A que esté Visitando Nuestras Diferentes Plataformas Digitales Nos encuentre En Facebook Instagram Twitter Y también En Youtube Así como Activar La campana De notificaciones Suscribirse A nuestro Canal Comentar Y compartir Este video En redes Sociales También Los invitamos A que tome Todas las medidas Preventivas Frente al Coronavirus Y que nuestro Eber es Informar Y su derecho Es estar Informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz